Lo importante de la crianza de los pollos. Huevito, espagueti, eso es fibra, eso es proteína, eso tiene de todo. Si para un humano es bueno, imagínate para un animal. Mira, y así van estos días. Eso fue una técnica que vi de República Dominicana, de un tal Dani Cava. Lo sigo en YouTube y él le da espagueti a los pollos y esos pollos se ponen como unos tron. Y si te fijas, mira como se lo comen, como si no. Eso es como darle un aperitivo, tirarle un... para que ellos se entretengan ahí comiendo. Mira que hermoso van estos. Todito, aquí hay... Hay 8 son hijos del Tiger y 2 son hijos de una hija del Tiger con otro gallito que tengo ahí. Estos dos negros son hermanos. Son nietos del Tiger y todos los demás son hijos. Y estos son unos pocos de los muchos que tenemos. Hay sobre 40 o 50 machos ya. Hay más, pero oficialmente hay como 40 o 50. Y hay como 40 pollitos chiquitos todavía de menos de un mes. Que poco a poco se van a desarrollar y ver qué es lo que hay. Ya se lo comieron todo, verá. Tiramos otro huevito, verá. O le tiramos un poquito de espagueti y como quiera ellos van a comer lo que sea, verá. Aquí les voy a seguir enseñando algunos de los pollos que vienen subiendo, verá. Estos son otros pocos de los pollitos que vienen subiendo. Estoy tratando de hacer el contenido. Estas son las gallinas que están sueltas. Estoy tratando de seguir motivado y seguir trabajando el canal de YouTube y dando contenido para ustedes. Para que poco a poco sigan conociendo un poquito más de mí. Esto es un poquito, un grupito de pollitos ahí. Que les quiero enseñar otro grupito. Esto lo acabo de sacar del Brudel. Yo no creo que sepan cómo es esto, pero vamos a ver si se atreve. Estos son otros pocos que acabo de sacar de allá. Los acabo de bajar hoy para el patio. Estaban en la marquesina, en la... En el Brudel. Este está defectuoso del piquito. Y eso se lo voy a regalar a un amigo de acá. Que le acabo de regalar una gallina. Y ahí le voy a regalar su pollito para que por lo menos tenga un pie de cría. Mira, aquí hay un poquito más. Esto apenas lo saqué hoy se lo mueve. Tengo muchas, muchas, muchas cosas para enseñarles a ustedes, pero... No se las puedo enseñar todas en un día. Les estoy enseñando un poquito. Un poquito de todo. Espagueti. Ya ven cuando le tiramos un poquito de espagueti. Creo que ya he hablado de eso en otros videos. Aquí hay un poquito de todo. Aquí hay hijos del Tiger. Hay unos que son de las hijas del Tiger, que son nietos. Aquí hay de mi gallo blanco. O sea, nietos del blanco. De los cenizos de mi amigo Yay. Aquí hay... Aquí hay de todo un poquito. Y ahí no me preocupo porque lo que se cae... Las gallinas se las comen. Y aquí hay otro poquito más. Aquí hay otro poquito más. Aquí, mira. Esas bolitas. Y otro bolito aquí, mira. Están lindas. Estos pollos están gorditos y saludables. Vamos a poner para allá. Tenemos pollos más chiquitos que estos. Ahí todavía como 30, 40, más pequeños que estos. Estos son los más grandecitos. Esta área aquí, en mi casa, pues no puedo tener gallos. O sea, estoy criando pollos a todo lo que da. Crio los puros pollitos. Y después, cuando ya están grandecitos, me los estoy llevando ya para el campo. Y allá los estamos soltando. Para que se desahoyen allá. Hasta que tengan 5 o 6 meses. O ya peguen a pelear y se recogen. Después con Carmita les vamos a seguir enseñando. Mira, hay otro grupito más de machos también. Que no quiero enseñarlos todos en un día. Ya esos están... Van para el piso ahora. Y del piso los dejo una o dos semanas. Y después los solté ya en el campo. Poco a poquito vamos a seguir enseñándoles a ustedes. Y hablándoles un poco de mis animales. Y nada, ansioso. Como vuelvo y repito en los videos. Ansioso de que todos estos pollos estén grandes y ya estén tomando. Espero que pasen un buen día. Y saludos a mi gente. Gracias a todos los que me están apoyando.